Les damos la bienvenida a la entrevista de hoy de Voces en Contacto. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS. Hoy vamos a hablar sobre la situación de personas migrantes retornadas en las fronteras El Ceibo y Corinto, a donde están siendo llevadas por parte de las autoridades mexicanas y guatemaltecas. Entre los grupos de personas retornadas se encuentra una buena cantidad de migrantes salvadoreños. Y para hablar sobre el tema, damos la más cordial bienvenida a Karina Sosa. Ella es diputada electa al Parlamento Centroamericano. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Norma. Un saludo a todos los amigos y amigas que están pendientes de esta entrevista. Para mí es un gusto compartirlo con ustedes. Bien, diputada, recientemente usted daba una conferencia de prensa en la que explicaba que realiza una visita a la frontera El Ceibo entre Guatemala y México, así como la frontera de Corinto en Honduras, sitios donde se están llevando a personas retornadas, como decíamos, una buena parte son migrantes salvadoreños. Hablemos un poco para empezar sobre su impresión de la situación que están viviendo estas personas migrantes que están siendo retornadas. ¿Cuántas son las que, según su visita, se están llevando a estos sitios? Sí, bueno, tal y como usted lo menciona, la semana pasada estuve en la frontera de Guatemala-México junto a una delegación de diputados de la Comisión del Migrante de Guatemala. La intención era justamente conocer ese trato que se está dando por parte de la autoridad guatemalteca a los migrantes que están ingresando retornados de México y Estados Unidos. Y resulta que, no sé si ustedes recordarán, que hace como un poco más de un mes se dio una situación atípica en esa frontera, que es la frontera El Ceibo-Petén de Guatemala, que linda con Tenosique de México. A esa frontera usualmente no iban a dejar personas migrantes retornadas. La frontera que utilizaban las autoridades para hacer los retornos de los migrantes era la frontera de Tecumumán. Sin embargo, hace más de un mes se dio que el bus que venía de México estaba dejando a las personas en la frontera. Ya no los bajaba hasta Honduras ni menos El Salvador, sino que los estaba dejando ahí y también estaba dejando guatemaltecos. Entonces, ante esa situación, pues con la Comisión del Migrante de Guatemala vimos a bien poder llegar al lugar y constatar la realidad que están viviendo los compatriotas, tanto los guatemaltecos como los salvadoreños y por supuesto también quienes son devueltos mayoritariamente por esa frontera que son los hondureños. Es así como llegamos la semana pasada y nos dimos cuenta que la modalidad ha cambiado. Ya México no les deja ahí a los migrantes, sino que los bajan del bus, se reportan con la autoridad guatemalteca y los vuelven a subir al bus mexicano que los está llevando hasta la frontera llamada Corinto, que es límite Guatemala-Honduras. Guatemala hizo un acuerdo con México de que ya no le dejara ir a su guatemalteco, sino que se los dejara en Tecumán. Así que guatemaltecos ya no llegan al Seibo. También acordó con México que el bus no llegara hasta el Seibo, sino que bajara hasta Corinto para ir a dejar a los migrantes hondureños. Pero en el caso de los salvadoreños no hay absolutamente ningún acuerdo de lo que yo conocí en el lugar. No se ha presentado autoridad alguna salvadoreña. Por tanto, los salvadoreños que llegan a esa frontera del Seibo se van junto con los hondureños hasta Honduras. No hay autoridad salvadoreña que esté velando por los migrantes retornados. Y yo estoy segura, Norma, que lo que he ido a constatar, a conocer, y la información que les traigo ahora a ustedes es algo muy preocupante para mí y yo sé que para ustedes también como salvadoreños sensibles. No puede ser que El Salvador abandone a los migrantes. Ustedes están viendo la tragedia que está sucediendo en el norte de México, sur de Estados Unidos. Es dramático, es una verdadera crisis humanitaria. No puede ser que cuando ya vienen en camino para su patria, El Salvador, no tengan absolutamente las mínimas condiciones establecidas por la autoridad migratoria para poder ser recibidos en su país. Eso es una cosa preocupante. No puede seguir pasando. Por eso es que, en el caso mío, pues que me sentí muy inquieta por esta situación, decidí hacer esta visita, incluso antes del ejercicio de mi función, porque yo estoy entrando hasta finales de octubre al Parlacen, pero ya no podía haber más la angustia y la zozobra de los migrantes. Yo tengo coordinaciones con organismos e instancias regionales que también, inmigrantes también, que me han buscado y me han dicho que la situación es demasiado y que se encuentran abandonados. Entonces, le puedo dar fe y le puedo constatar a usted y al país de que efectivamente los migrantes se encuentran abandonados en una condición en la que la migración está en un punto más álgido. De lo que yo he conocido, Norma, amigas y amigos, en el tema migratorio, ustedes se han dado cuenta que cuando estuve en la Asamblea Legislativa estuve involucrada en el tema, promovimos legislación nacional y regional para atender de mejor manera el tema migratorio. Pero esa realidad que yo conocí en 2005, 2009, 2012, 2015, que tuve la oportunidad de ir a las fronteras, ha quedado superada con la realidad del momento. Hoy estamos viviendo realmente una verdadera crisis, crisis humanitaria, que pues sí, que la tienen que padecer las personas más vulnerables, en este caso los migrantes, que se encuentran, los que logran llegar hasta Estados Unidos se encuentran con que las políticas anti-inmigrantes tomadas o implementadas por Trump siguen, no han sido eliminadas, siguen ahí. En el caso de México, México está cargando con una cantidad impresionante de migrantes de todas las nacionalidades. Lo que se ha visto en la frontera norte de México, ese desborde de haitianos, no solo son haitianos, ahí van salvadoreños. Y digo esto por el tuit del presidente, bien preocupado, y yo también estoy muy preocupada y sensible con cualquier migrante del mundo. Yo soy empática y sensible con cualquier migrante del mundo. Pero el presidente le puso énfasis a Haití. Y yo le pido al presidente y a sus funcionarios, que así como ponen una noticia dramática de los haitianos, que piensen que también son salvadoreños los que están viviendo esa condición. Por ahí van nuestros compatriotas, que por cierto, Norma, según datos oficiales de Estados Unidos, ni siquiera de El Salvador, porque aquí no hay cifras, usted busca y no va a encontrar. Pero datos oficiales de Estados Unidos reportaban hasta la semana pasada cerca de 88 mil salvadoreños que han pasado por esa frontera. Estamos hablando del dato de Estados Unidos, que es el migrante que ya logró llegar hasta allá. Pero hay otro migrante no registrado, Norma, que es el que se quede en México, en Guatemala, o el que tiene que retornar. Esos no son parte de los 88 mil, no todos. ¿Se imagina cuánta es la cantidad de salvadoreños? Y según las cifras que ellos mencionan, la cantidad de salvadoreños migrantes ha superado la cantidad de otros años. ¿Cuáles son los riesgos que identifican o identificó diputada de estas personas salvadoreñas, migrantes salvadoreñas, que se quedan en estas fronteras o en la frontera de Corinto, estando tan lejos, sin acompañamiento de las autoridades salvadoreñas o con algún acuerdo, como usted decía, ¿a qué riesgos se enfrentan? Sí, fíjese que a la de Corinto no pude llegar. Solo tuve la información de la autoridad migratoria que está en Petén, ahí en Ceibo. Para el caso de Corinto, yo fui ante la Procuraduría de Derechos Humanos a solicitar que el procurador se establezca una comunicación con su homólogo de Guatemala y puedan hacer una visita a Corinto para que los procuradores puedan constatar la situación que se está dando ahí. Se lo fui a solicitar al procurador. No más vine, el lunes de esta semana yo estaba solicitando eso. Los riesgos que corren, mire, es escalofriante, Norma. Tuve reuniones con la autoridad migratoria, tuve reuniones con gente de la Casa del Migrante Belén, tuve reuniones con otras instancias relacionadas con la migración y ONGs que apoyan el tema migratorio en Guatemala. Y por lo menos de tres fuentes tuve la información, fuentes fidedignas de estas personas con las que me reuní. que el riesgo que corren los migrantes al quedarse en el Seibo Petén es similar al riesgo que yo conocí que se corría en México años atrás. El Petén es una zona en donde pasa mucha droga. Hay narcotráfico desde hace tiempo porque es propicio para ese tráfico. Porque estamos hablando de la selva de Guatemala. Esa es selva. Entonces es muy propicio para que se dé el tránsito de droga. Pero ahora con la llegada inusual de migrantes retornados a esa frontera, los migrantes se han convertido en un negocio. Y ahora hay trata, extorsión y hasta muertes. Es muy preocupante porque el que se queda, el que decida quedarse en Petén o hace pataleta para que no lo metan al busco con los hondureños o incluso hondureños que se quieren quedar ahí. Hay personas organizadas que le ofrecen hospedaje, comida, llamada a su familiar y lo acogen y le plantean un escenario que lo van a atender. El migrante que cae es víctima de extorsión porque inmediatamente después que le han dado todo, comida, baño, donde dormir, llamada, cuando ya va a terminar la llamada, le dicen que le pase al familiar. Y les están cobrando 3 mil dólares a los familiares para dejar ir a su familiar migrante. Conocí testimonios que el encargado de la Casa del Migrante Belén nos contó a toda la comisión. Nos contó o nos trasladó testimonios de migrantes que han llegado asustados a la Casa del Migrante contando lo que han visto. Los abordan en el camino cuando van, les exigen dinero y si no les dan dinero, los empiezan a desmembrar en frente de los otros. Es horrible. Migrantes que han visto cómo parten a otro migrante en pedazos. Y dicen los de la Casa del Migrante que incluso existe ya una modalidad de quemar a las personas. Y esas cosas son escalofriantes. Y ante eso no hay ninguna autoridad que esté presente por parte del Salvador. Yo no digo que la autoridad va a lograr, la autoridad salvadoreña va a lograr penalizar ese tipo de cosas porque no es el caso. Pero por lo menos que exista una coordinación mínima, pero muy mínima con la autoridad guatemalteca. Pero no la hay. He llegado yo y me han reclamado que el Salvador no está presente para coordinar nada con ellos. Para mí fue vergonzoso. Por supuesto yo le pedí las disculpas en nombre del país, pero hice la diferencia de que si nosotros estamos en el lugar es porque tenemos un interés no solo de conocer, sino de buscar la forma de actuar para asistir a nuestros compatriotas en esa decisión que han tomado de migrar en un contexto más difícil que cualquier otro momento de la historia de la migración. Pero esa es la realidad que están pasando y esos son los riesgos a los que se enfrentan, Norma. En el caso de los que van hasta Corinto, pues yo no sé cuál es el trato que están recibiendo en Corinto. Lo único que le puedo decir que conocí también y que lo han repetido en reiteradas ocasiones las autoridades guatemaltecas es que con Honduras tampoco han podido establecer una coordinación. Honduras-México no han hablado. Entonces lo que hace el bus mexicano es dejar a los hondureños, dicen ellos, o sea, a los que van en el bus y ahí van salvadoreños también, los dejan en una gasolinera cercana a la frontera porque la autoridad hondureña no ha establecido comunicación para recibir a hondureños. El mismo modo de operar del Salvador. Entonces, si no quieren recibir a los hondureños, ¿qué trato están recibiendo los salvadoreños que llegan a esa frontera? Ese es mi gran interrogante. ¿Qué trato están recibiendo? Y yo realmente le digo, debemos ser la voz de esos migrantes que no tienen nadie por ellos. Debemos ser la voz, así como nos articulamos y exigimos que dejaran entrar a los varados porque esta era su patria, este era su país, aquí estaba su hogar y ellos tenían derecho a regresar y ninguna autoridad podemos prohibirle a un salvadoreño que ingrese a su patria. De la misma manera desearía yo que hiciéramos una campaña exigiéndole a la autoridad salvadoreña que atienda a los salvadoreños que van en esa ruta migratoria y que atienda a los casos de los que quieren regresar. No tiene por qué la autoridad salvadoreña obstaculizar el retorno de salvadoreños a su patria. Esta es su patria. La autoridad salvadoreña tiene que trabajar en función de garantizar que puedan acceder nuevamente y entrar a su país. No obstaculizarlos, no ignorarlos, no desentenderse de ellos. Si para eso están los consulados, para eso está la cancillería, para eso está el viceministerio de salvadoreños en el exterior. El presidente tiene que actuar. Él no puede tratar como invisibles a los visibles que están sufriendo en esa ruta migratoria. Y yo hago una exigencia pública al gobierno de El Salvador. Y habrán personas que podrán decir, bueno, y esta hasta ahora está apareciendo. No es cierto. No es cierto para quienes me escuchan. Y quienes le han dado un poquito de seguimiento al trabajo que hemos hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores. No es cierto. Esta es la quinta vez desde que yo soy diputada que yo estoy en una frontera. La quinta vez. Porque he estado siempre, aunque éramos gobierno, estuve siempre al pendiente de que se respeten los derechos humanos de nuestros compatriotas. Y no va a ser la excepción en este momento. Seguiremos buscando articular esfuerzos desde el espacio que me corresponda que es el Parlamento Centroamericano. Estaré desde ahí trabajando y acompañando a mis compatriotas migrantes. A estos que van en esta condición que para mí son los más vulnerables de todos. A los que van en esta ruta. A los que tienen la lucha del TPS también los vamos a acompañar. Y a los que ya tienen un estatus permanente también. Y a esos que quieren votar y que les han mentido en este momento diciéndoles que hasta hoy se está garantizando su derecho es falso. Es falso. También a ellos los hemos acompañado y los vamos a seguir acompañando. Ya hubieron dos presidentes en este país que han tenido votos de salvadoreños en el exterior. Uno fue Salvador Sánchez Serén que yo fui jefa de centro por cierto de ese centro que recibimos los votos del exterior. Me consta los votos que vinieron ya del exterior. Y el otro ha sido Nayib Bukele que también ha recibido votos de salvadoreños en el exterior. Pero ahora les están vendiendo que nunca tuvieron el derecho y que hasta ahora que esté este presidente van a tener derecho a votar. Es falso. Lo que debía haberse hecho era ampliar, extender para que todos los salvadoreños en cualquier lugar del mundo pudiesen votar. Eso es distinto a que no existiera. Pero con todos ellos yo debo reiterar el compromiso. Hemos trabajado y seguiremos trabajando porque se garanticen sus derechos tanto a votar como a vivir como a respeto de su dignidad que es lo que está en riesgo en estas fronteras y en esa ruta migratoria en este momento. No es el derecho a votar. Es el derecho a vivir, Norma. Es el derecho a que se le respete la dignidad al migrante. Usted decía que ya este mes a finales del mes asume su cargo como diputada en el Parlamento Centroamericano. ¿Qué se puede hacer desde esta instancia para tratar de abonar a la solución de este problema? Bueno, desde el Parlamento Centroamericano en primer lugar es revisar las acciones que ya se han impulsado. Yo conozco algunas de las iniciativas que se han impulsado desde el Parlamento pero el 28 que llegue pues por supuesto que me voy a enterar de mejor manera y con mayor precisión de cuáles son los esfuerzos que se han hecho. Lo que exista para mí debe fortalecerse siempre porque estamos en función de una dinámica cambiante norma. La migración tiene aspectos nuevos en este momento en este contexto que no existían dos años atrás tres años atrás por ejemplo la modalidad de la migración de familias de núcleos familiares se está intensificando que no es una que no es una situación que se daba tres, cuatro años atrás y probablemente exista legislación regional de tres, cuatro años atrás que habrá que actualizarla al momento pero no solo se trata de leyes sino que se trata también de articular esfuerzos entre los ejecutivos es clave es clave que el gobierno de El Salvador establezca un vínculo con Guatemala México y Estados Unidos porque si no hay un vínculo diplomático si no hay un interés por parte del gobierno de El Salvador ante las autoridades pues las autoridades de estos países que yo menciono tendrán un trato distinto hacia el migrante salvadoreño a diferencia que se enteren que hay una autoridad salvadoreña que está velando por ellos eso es prioritario entonces que hay que hacer desde el parlamento legislación y acciones en función de articular esfuerzos regionales es clave la migración no puede ser vista únicamente como una situación que El Salvador padece o que solo en El Salvador será la migración tiene que ser vista justamente tal cual es como la la situación de una persona que atraviesa fronteras por tanto la articulación es clave interinstitucional dentro de cada país y regional o sea articular esos esfuerzos tanto con los órganos ejecutivos como los órganos legislativos que son clave y para mí hay una parte que también es importante y es el tema territorial miren tenemos territorios muy marcados con el tema de la migración en donde es importante también articular esfuerzos en el ámbito municipal que los alcaldes se involucren más si bien es cierto tal vez no lo puedan hacer por el tema de los recursos que en este momento les han sido obstaculizados por parte del gobierno y que se los van dando como en gotitas los recursos FODES pero sí creo que los alcaldes podrían hacer un excelente papel y un papel clave en el tema de la prevención y de articular a las comunidades de salvadoreños en el exterior con el desarrollo de cada uno de los municipios ¿para qué? para desestimular migración porque debemos de hacer un abordaje integral de la situación ¿cómo la prevengo? ¿cómo los asisto en la ruta migratoria? ¿y cómo los recibo cuando ya los han deportado? esos aspectos no pueden ser invisibles son claves para darle una verdadera atención al tema migratorio y para vulnerar menos al migrante o a la persona que tomó la decisión de emigrar y para no revictimizarlo como en este momento se está haciendo con todas estas modalidades que le he mencionado Diputada se nos ha terminado el tiempo en esta entrevista pero quiero agradecerle por habernos acompañado sin duda vamos a seguir en comunicación con usted para dar seguimiento a esta temática y las acciones que pues desde su rol está impulsando para promover la defensa de los derechos de las personas migrantes y por supuesto el trabajo que realice desde el Parlamento Centroamericano muchísimas gracias por su tiempo muchas gracias a usted Norma y a todos el equipo de ARPA por permitirme trasladar esta información tan delicada tan preocupante para mí y por supuesto gracias por el que me dicen que le van a dar seguimiento a este tema y se lo digo y me atrevo sería abusiva en nombre de los migrantes se los agradezco porque es importante generar conciencia y sensibilización sobre esta situación gracias a todos gracias